Ahora sí, bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos y todas. Muchísimas gracias por estar presentes en este evento de lanzamiento de libros generado desde la Editorial Universidad de Nariño, con el objetivo de continuar visibilizando la producción académica de nuestros docentes y contribuir de esta manera a la calidad académica de nuestra alma mater. En esta oportunidad vamos a hablar de tres libros publicados recientemente por nuestra Editorial. En primer lugar, el libro Procedimiento de Tecnología de Leche, de la autoría de Henry Jurado Gámez y Efrenin Suasti Santa Cruz. En segundo lugar, el libro Procedimientos de Tecnología de Carnes, de autoría de Henry Jurado Gámez y Efrenin Suasti Santa Cruz. Y finalmente, del libro Procedimientos de Laboratorio de Microbiología Zotécnica, de autoría de Henry Jurado Gámez, Ivonne Catalina Fajardo, Argotty y John Jairo Pate. Y bueno, antes de iniciar con la presentación de nuestros libros, le damos la bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias Pecuarias, el doctor Bolívar Lagos. Le cedemos el espacio para que nos pueda brindar unas palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los asistentes de parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias y en representación de ella como decano. Extiendo un cordial saludo y sobre todo una felicitación por este evento. Para la Facultad, no solamente es un gran placer, sino nos llena de mucho orgullo la presentación de estas tres obras. Uno, el de Procedimientos de Laboratorio de Microbiología Zotécnica, el segundo, Procedimientos de Tecnología de Carnes y el tercero, de Procedimientos de Tecnología de Leches. Queremos dar una felicitación muy merecida al profesor Henry Jurado y a su grupo de docentes y profesionales, Ivonne Catalina Fajardo, Argotty, John Jairo Parreño Salas y Ebrén y Suasti Santa Cruz. Para todos en la Facultad es conocida la trayectoria del profesor Henry y su grupo de investigación. Creemos por eso que las obras que se presentan en este momento van a ser de gran utilidad, no solamente para consulta de nuestros estudiantes, sino también para el grupo de profesores. Aquí no solamente están plasmadas las experiencias, sino también muchas de los logros en investigación que en estas áreas ha desarrollado el profesor Henry Jurado con su grupo de investigación. Entonces, pues desde nuestra facultad y desde toda su comunidad de los tres programas de medicina veterinaria, zootecnia, ingeniería en profesión acuícola, muchas felicitaciones y auguramos un éxito contundente en el desarrollo de estas áreas que están plasmadas en estas obras. Muchas gracias y nuevamente muchas felicitaciones para todos el grupo de profesionales que ha participado en este proceso. Muchísimas gracias a usted, doctor Bolívar, por acompañarnos en esta transmisión y por sus palabras. Bueno, está aquí también el profesor Hilbert. No sé si vaya a dar algunas palabras. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias. Bueno, agradezco su participación en este ciclo de presentación de libros, al igual que a nuestros autores y al señor decano, señor Bolívar, por su acompañamiento, pues, en este evento. Este espacio, pues, tiene como objetivos, por un lado, aumentar la visibilidad de los libros publicados por la Editorial Universidad de Nariño, y por el otro, configurarse en un reconocimiento a la labor académica e investigativa de nuestros autores. Quiero agradecer a los miembros del Consejo Editorial por el trabajo constante en pro de la calidad de nuestra editorial. Cumplimos ya 18 años publicando libros universitarios de la más alta calidad. Hoy, como Editorial Universidad de Nariño, pues, nos sentimos contentos y orgullosos de presentar los libros Procedimientos de Tecnología de Leche de Autoría de los Doctores Henry Jurado Gámez y Efren Insuasti Santa Cruz, Procedimientos de Tecnología de Carne de la Autoría del Doctor Henry Jurado y Efren Insuasti Santa Cruz, del libro Procedimientos de Laboratorio de Microbiología Sotécnica de la Autoría del Doctor Henry Jurado Gámez, Catalina Fajardo Argotti y John Jairo Parreño Salas. Estos nuevos libros, pues, enriquecen nuestro catálogo fortaleciendo la línea de publicaciones sobre procesamiento de alimentos. Desde la editorial, felicitamos a los autores por esta importante contribución para la región, para el país y en general, pues, para América Latina. Con esta pequeña introducción, pues, damos entonces paso al conversatorio con nuestros autores. Muchas gracias, Daniela, y a todos nuestros autores, bienvenidos, y de nuevo, muchas felicitaciones por esta gran producción académica. Muchas gracias, doctor Gilbert, muy amable. Muchísimas gracias, doctor Gilbert, por sus palabras de apertura también en este evento de lanzamiento y ahora, bueno, vamos a continuar con la presentación de nuestros libros. En primer lugar, hablaremos del libro Procedimientos de Tecnología de Leche de la autoría de Henry Jurado Gámez y Efrenin Suasti Santa Cruz. En esta oportunidad, será el doctor Efrenin Suasti quien realiza la presentación del mismo. Efrenin Suasti Santa Cruz es magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad de Nariño, especialista en Educación con énfasis en Pedagogía de la Universidad Mariana de Pasto y zootecnista de la Universidad de Nariño. Actualmente, profesor catedrático con categoría asociado del programa de zootecnia, Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Nariño. Investigador de las líneas de producción de forrajes y apicultura perteneciente al grupo de investigación Probiotec Forapis. Actualmente, se desempeña como director de granjas de la Universidad de Nariño. Autor de varios artículos científicos en revistas reconocidas. Además, cuenta con amplia experiencia laboral en la dirección y producción en empresas lácteas reconocidas a nivel nacional, local y nacional. Bueno, le damos la palabra al profesor Efren para que nos comente más sobre su libro Procedimientos de tecnología de leche. Por favor, profesor, coméntenos brevemente sobre qué trata este libro. Sí, muchísimas gracias. Sus palabras, Daniela. Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre mío, del profesor Efren Suasti y de mis compañeros del grupo de investigación, un agradecimiento, primero a Dios, segundo a la Universidad de Nariño, agradecimientos muy sinceros también a la anterior administración del rector Carlos Olarte, agradecimientos a la actual administración de la doctora Marta Sofía González, a la editorial, por supuesto, con su director Gilberto Blanco, por la gran colaboración referente a la financiación a nuestra Facultad de Ciencias Pecuarias, al programa de Sotecnia, y por último, agradecerle, pues, al grupo al cual pertenezco, Probiotec Forapis, a su director, compañero y amigo, el profe Henry Jurado, a todos los estudiantes, a mi estado en general y a mi familia. Este libro de tecnología de leches es fruto de las actividades realizadas por nosotros, por los autores, como docentes de la Universidad de Nariño, con el propósito de incentivar los conocimientos sobre la ciencia de la leche. En este texto se va a encontrar información relacionada con las pruebas a nivel de laboratorio referentes al análisis composicional, sanitario y también microbiológico de la leche. Y también da a conocer todos los procesos de elaboración de los productos y derivados lácteos, como por ejemplo, la línea de cuajado, la línea de fermentos, la línea de los dulces de leche, de las cremas, de las mantequillas, entre otros. Y finalmente, pues se consigna también una información relacionada con toda la normatividad vigente aplicada al sector, al sector del arte. Y su importancia, pues se refleja en acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación de nuestros estudiantes del programa de soptécnia como futuros profesionales y también los estudiantes de otros programas que tengan que ver con la parte de agroindustria y con la parte específica de la tecnología de leches. Daniela, ¿cómo surge? Sí, no sé, sí. Sí, coménteme, profe. Precisamente le iba a preguntar de dónde surge esta idea de crear el libro. ¿Cómo ustedes comienzan a pensarla y luego ya a plasmarla como tal en un libro? Sí, esto es fruto también de las mismas actividades académicas, nuestra experiencia y también nuestras investigaciones realizadas con el profesor Gendo y Jurado, porque se necesita también tener una base, digamos, de tener, de haber estado en una industria láctea con el fin de conocer directamente en el área de la leche, en el área industrial. y luego, en ese caso, yo personalmente, pues, tuve la gran fortuna de aplicar, pues, mi perfil también profesional de zootecnista, que también podemos trabajar en las industrias lácteas como directores de producción y esa experiencia que yo acumulé durante unos 14 años en las industrias lácteas aquí en Nariño y en el Valle del Cauca, me uní toda esa experiencia con la investigación del profesor Henry Jurado y hace unos tres años empezamos a conversar esta idea, esta idea de escribir este texto de los procedimientos de la leche con el propósito de que sirva de apoyo a nuestros estudiantes y también de consulta a los productores o a los industriales de la leche, Daniel. Muy interesante, profe, ¿no? Como a partir de toda esa experiencia que ustedes tienen también en el sector es como surge esta idea y después, ¿cómo fue todo ese proceso creativo? Ya de llevarlo como tal a la escritura y juntémoslo también con ese proceso de edición, ¿no? del libro. Sí, en ese sentido del proceso creativo lo importante es, digamos, dar a conocer en orden todo lo que estamos uniendo, la experiencia en la industria láctea y en la investigación del profe Henry. Entonces, en orden, primero, todos los análisis de laboratorio, ¿sí? Es decir, en nuestro grupo de investigación poco a poco se fue acondicionando y por supuesto nuestra facultad y nuestro programa nos apoyó muchísimo la universidad en los proyectos que hemos trabajado financiados por la por la Vicerrectoría de Investigaciones. Esos recursos nos han servido para estar comprando implementos de análisis de laboratorio de la leche y así también se nos facilitó pues ya la escritura y toda la parte del laboratorio. y también vuelvo y repito por el apoyo de la universidad comprar algunos equipos para la industria que los tenemos también para servicio de nuestros estudiantes y a partir de hacer pruebas piloto nosotros en el laboratorio con nuestros estudiantes también que han sido un gran apoyo empezamos ya la redacción y la escritura en apoyo de nuestro grupo de investigación Daniela. Muchísimas gracias doctor Efraín y cómo surge o sea por qué ustedes deciden mejor dicho indagar estos temas más allá bueno digamos de ese interés que ustedes me comentaban anteriormente por su experiencia profesional en el sector qué más los llevó a indagar en este en los temas que desarrollan en su libro una de las de las asignaturas de nuestro plan de estudios en el programa de zootecnia es la tecnología de leches entonces nuestra carrera de la zootecnia se enfoca con la producción pero también con la transformación de los productos de los alimentos en este caso de la leche eso hace que nuestros estudiantes que cuando cursen la asignatura de tecnología de leche van a tener también una base para hacer consultas porque de eso se trata cierto de nuestra experiencia que los estudiantes puedan utilizar ese texto como motivación como consulta y fomento para que otros otras surjan otras investigaciones y que ellos puedan tener una formación en la tecnología de leche y su vida profesional también la puedan llevar en las industrias lácteas entonces un estudiante egresado de la Universidad de Nariño zootecnista también puede vincularse al sector laboral de las industrias lácteas y este libro pues va a servir de apoyo muchísimo entonces eso también nos sirvió como para hacerla decidirnos a la escritura de este libro perfecto profe y bueno ya que estamos precisamente en un evento de presentación de su libro dándolo a conocer a la comunidad universitaria y pues visibilizándolo también para que lo puedan adquirir ¿qué le diría usted a nuestros asistentes o cuáles son para usted los mayores aportes de su libro? Ya hay estudiantes egresados nuestros que ya están ya tienen sus empresas lácteas aquí locales ya tenemos unos dos tres estudiantes que por la misma motivación de la de la ciencia de la leche y por el el mismo digamos situación de comenzar a formar empresa de comenzar a desempeñar su vida profesional entonces comienzan a decidir su trabajo laboral en algún área del conocimiento y esto quien lo da el mismo la misma el mismo perfil profesional del sotecnista entonces estamos muy contentos muy orgullosos porque en esta área de la tecnología de leche se nos presta para hacer muchísima industria los dulces de leche la parte de la producción de quesos la mantequilla los los fermentados entonces eso es un aporte grandísimo para para ellos en su vida en su vida profesional y como personas también listo profe y para finalizar por favor coméntenos cuáles son sus proyectos a futuro de pronto relacionados con las mismas temáticas de su libro o bueno con amplia variedad de temas que pueden encontrar que se pueden encontrar cambio Daniela seguir investigando motivando a nuestros estudiantes en esta área tan interesante del área de la de la ciencia de la leche con el propósito también de articular todas las toda la función misional de la universidad de Nariño en qué consiste en lo que es docencia investigación e interacción social entonces esto también serviría mucho para que muchas asociaciones o muchos grupos de rurales que estén que estén trabajando en la producción de leche también puedan puedan en algún momento transformar su leche en productos lácteos a nivel de finca entonces esto también sería algo muy interesante listo bueno muchísimas gracias profesor Efraín nuevamente felicitaciones por esta publicación tan importante y pues por acompañarnos en este evento de lanzamiento vamos a continuar ahora con la presentación del siguiente libro titulado procedimientos de tecnología de Kass es de la autoría del profesor Henry Jurado Gámez y Efraín Suasti Santa Cruz y en esta oportunidad será el profesor Henry Jurado quien realiza la presentación del mismo Henry Jurado Gámez es doctor en ingeniería con énfasis en ingeniería de alimentos de la universidad del valle magíster en microbiología agropecuaria de la universidad estadual paulista campus jaboticabal de sao paulo en brasil especialista en microbiología de la universidad católica de manizales y zootecnista de la universidad de nariño actualmente es profesor tiempo completo con categoría de profesor titular del programa de zootecnia en la facultad de ciencias pecuarias de la universidad de nariño y es director del grupo de investigación probiotec forakis además es investigador en la línea de investigación procesos biotecnológicos aplicados a la producción animal es autor de varios libros y artículos científicos en revistas reconocidas le damos la palabra al profesor henry para que nos comente más sobre su libro procedimientos de tecnología de cargas profesor henry bienvenido y por favor coméntenos brevemente sobre qué trata su libro bueno muy buenas tardes a todos inicialmente quiero manifestar mis más sinceros agradecimientos a la editorial de la universidad de nariño al doctor kirchner blanco a todo ese equipo editorial a daniela a viviana por ese apoyo constante incondicional obviamente el apoyo y agradecimiento a la universidad de nariño por permitir que ese tipo de obras fruto como yo lo manifestó el doctor de muchos años de trabajo de muchas investigaciones se puedan concretar entonces muchos más sinceros agradecimientos por ese apoyo incondicional que siempre nuestra universidad en cabeza de sus directivas lo hace también quiero expresar un agradecimiento al doctor bolívar lagos decano de la facultad de ciencias pecuarias a la doctora Ana Julia Mayama al doctor Guillermo Cárdenas y a todos los colegas y estudiantes que nos están acompañando en este evento bueno con respecto al libro de procedimientos de tecnología de carnes estos libros digamos nacen fruto de la experiencia del conocimiento de muchos años de trabajo a través de la docencia de investigación y en cada uno de esos procesos siempre procuramos nosotros ir validando y digamos modificando y actualizando todas las tecnologías que en esta área tan grande los alimentos se ofrecen especialmente digamos en el área de ciencias de la carne donde diariamente miramos cómo la necesidad de los consumidores son más eficientes en pro digamos de una producción más limpia en pro de alimentos más inocuos en donde no sólo garantizamos una proteína de alta calidad sea de origen cárnico también trabajamos con proteína de origen vegetal sino que también eso pueda satisfacer las necesidades nutricionales de todos sectores porque anteriormente digamos se pensaba que este tipo de productos puedan ser accedibles a ciertos grupos sociales no nosotros tenemos la idea de que tiene que ser accedible a todo el público a toda la comunidad en general y brindarles a través de estas herramientas no sólo a nuestros estudiantes de pregrado de posgrado a los productores un conocimiento donde ellos puedan ver que ese tipo de productos se pueden hacer se pueden ofrecer con altos estándares de calidad muchísimas gracias profesor Henry bueno cómo surge la idea de crear este libro de desarrollar estos temas bueno acojo mucho las palabras de mi colega el doctor Efren esto nace como les decía hace un momento de fruto de muchos años de trabajo de investigación uniendo otras líneas de investigación como usted lo manifestó de los procesos biotecnológicos donde cada vez nosotros miramos esa necesidad de ofrecer a los estudiantes de pregrado estudiantes de posgrado una herramienta que les permita ser útiles a ellos para un mejor desempeño profesional ser más competitivos y esas ideas las quisimos ir plasmando hace aproximadamente unos tres años y las fuimos digamos actualizando y de esa manera digamos nació estos libros o sea es un fruto de los años de trabajo de experiencia e investigación que hemos estado desarrollando perfecto profe y como fue ya todo ese proceso creativo y luego de edición del libro o sea digamos bueno ustedes ya tenían la idea y esas ganas ¿no? de plasmarlo en un producto como es un libro pero cómo fue todo ese camino y todo ese proceso precisamente Daniela que usted ha cogido un término clave ¿no? las ganas porque aquí muchos colegas saben que escribir no es fácil no es sencillo necesita paciencia interés y sobre todo precisamente esas ganas de poder plasmar digamos en una obra aquello que uno está trabajando aquello que uno quiere que se pueda replicar que se pueda reproducir y sobre todo yo considero que esas ganas más se traducen en que sea un libro de utilidad para toda la comunidad para nuestros estudiantes para nuestros productores para los consumidores y en general para todas las personas que están interesadas entonces yo creo que esas ganas nació más bien de mostrar un documento un libro que pueda ser útil a todos listo profe muchas gracias y bueno igual como le preguntaba al profesor Efraín ¿cuál cree usted que son los aportes más grandes de su libro? porque los estudiantes también los profesionales en estas áreas deberían adquirirlo deberían leerlo bueno en este libro se le da una visión a las ciencias de la carne desde conceptos que son fundamentales en lo que es la calidad de la carne instrumentos para su procesamiento algunas normas técnicas pero uno de los fuertes que tiene el libro y digamos uno de los atractivos es que nosotros lo abordamos desde inicialmente desde un punto de vista de análisis microbiológico donde ofrecemos digamos toda una información muy completa de lo que se tiene y se debe hacer digamos en la calidad de la carne tanto en su parte composicional también en su parte nutricional en su parte físico-química en los cuidados que debe tener la gente el consumidor y finalmente digamos tenemos otra sección que es la parte ya digamos del procesamiento industrialización a través digamos de una información muy específica le permite digamos a todos los colegas estudiantes y profesionales hacer una elaboración de estos productos en cuenta digamos las altas normas de calidad y basarse siempre en lo que dice la normatividad entonces yo creo que ese es el aporte que damos y obviamente que contribuye digamos cada vez más a esta ciencia que es tan importante y que presente una alta demanda en todo el mundo Así es profe y bueno finalmente ¿cuáles son sus proyectos a futuro? ¿de investigación o bueno sus proyectos en general? Bueno como le comentaba digamos nosotros interrelacionamos a través del grupo de investigación Probiotech for Apis muchas líneas de investigación una de ellas la que yo dirijo que son los procesos biotecnológicos aplicados a la producción animal donde sobre todo nosotros trabajamos o una de las líneas con bacterias ácido lácticas entonces hemos implementado muchas interrelaciones en esto hemos trabajado en trabajos de pregrado de maestría en conservación de productos estamos actualmente ahora en un proyecto de montaje digamos de adicionar estos microorganismos microencapsulados en algunos productos como el jamón para sustituir por ejemplo el uso de conservantes y en general muchas aplicaciones que se pueden interrelacionar porque esta área digamos de ciencias de la carne o ciencias de la leche o del siguiente libro que hablaremos son íntimamente relacionadas entonces los proyectos están encaminados cada vez a eso articular digamos y desarrollar productos innovadores alimentos funcionales en donde sea cada vez de mayor inocuidad digamos para todo el público en general y también que los estudiantes miren las mismas aplicaciones que pueden tener estas áreas de la ciencia listo profe muchísimas gracias también por participar de este evento por darnos a conocer su libro y por comentarnos información tan valiosa vamos a continuar ahora con la presentación de nuestro último libro procedimientos de laboratorio de microbiología esotérica sus autores Henry Jurado Gámez doctor en ingeniería solicitamos por favor apagar los micrófonos para evitar interferencias muchas gracias bueno Henry Jurado Gámez doctor en ingeniería con énfasis en ingeniería de alimentos de la universidad del valle magíster en microbiología agropecuaria de la universidad estadual paulista en saupablo brasil especialista en microbiología de la universidad católica de manizales y zootecnista de la universidad de nariño y bon catalina fajardo argoti magíster en ciencias agrarias de la universidad nacional de colombia sede medellín y zootecnista de la universidad de nariño actualmente es investigadora del grupo de investigación probiotech orapis en la línea de investigación procesos biotecnológicos aplicados a la producción animal y autora de varios artículos científicos en revistas reconocidas y john jairo parreño salas es candidato a magíster en ciencias agrarias con énfasis en producción animal de la universidad de nariño y zootecnista de la misma universidad actualmente es investigador del grupo de investigación probiotech orapis en las líneas de fisiología animal apicultura y procesos biotecnológicos con énfasis en bioestadística y biomodelación ha participado en distintos proyectos del grupo en las líneas mencionadas anteriormente lo que le ha permitido tener ponencias en eventos científicos y la publicación de artículos científicos bueno le damos la palabra a nuestros autores para que nos comenten más sobre su libro procedimientos de laboratorio de microbiología zootec y bueno no sé quién quiera iniciar comentándonos brevemente también sobre el libro sí Daniela vamos a participar los tres autores la doctora Catalina Pajardo el doctor John Jairo yo inicialmente voy a hacer una introducción del libro y posteriormente les cedré la palabra a ellos para que continúen haciendo su abordaje perfecto este libro mire tiene un especial interés porque nosotros encontramos muchos textos de microbiología de microbiología veterinaria microbiología de alimentos pero un texto de procedimientos de laboratorios de microbiología zootecnica son libros muy escasos por no decir que son de las pocas producciones que se pueden tener y puede hacerlo con mucho respeto a nivel de Colombia porque es un libro que tiene un énfasis especial en la producción animal enfocamos desde conceptos que son básicos de microbiología que hacemos ese énfasis específico una herramienta que es de gran utilidad y que a través digamos de estos procedimientos que están plasmados y que son digamos rigurosamente validados porque los hemos utilizado en cerca más de 12 años en diversos trabajos de investigación de tesis de pregrado de maestría y doctorado nos ha permitido digamos diseñar este libro que presenta digamos esa particularidad que a pesar de que tiene componentes muy importantes de microbiología general pero tiene un énfasis que es específico en la microbiología soténica y como digo son considerados libros escasos que se pueden encontrar en esta área y por lo tanto constituye un aporte muy específico para nuestros colegas obviamente no es solo un libro que está diseñado para el colega soténista un libro que está diseñado para el médico veterinario y para todas las profesiones afines donde encontrar áreas muy importantes como por ejemplo la que los colegas van a mencionar la parte de los procesos biotecnológicos donde damos un abordaje muy interesante de cómo a través de microorganismos que son conocidos generalmente como seguros como las bacterias acido lácticas por ejemplo lactobacidos plantaron lactobacidos casei hemos inconstitucionado con microorganismos que pocos se trabajan en Colombia como lactobacidos gasei que a continuación la doctora Catalina va a mencionar leuterio entonces eso da un abordaje de sus múltiples aplicaciones conceptos como cinéticas de fermentación pruebas de inhibición cultivos celulares ver por ejemplo aplicaciones que hacen en vivo en animales y cómo son los efectos de ellos entonces el abordaje este libro es muy interesante muy valioso y repito que es de gran utilidad para todos los colegas entonces con esta presentación me despido y no más sin agradecer a todos los colegas por habernos acompañado y dejo a continuación otros dos colegas para que continúen con la presentación muchísimas gracias muchísimas gracias a usted doctor Henry bueno si le damos paso a nuestros autores entonces para que nos comenten un poquito más cómo surgió la idea de crear este libro de abordar estas temáticas tan novedosas muy buenas tardes con todo también me gustaría manifestar yo creo que no está de más agradecer principalmente al grupo de investigación Pruebe Tech for Apis por hacer posibles estos proyectos después a la editorial de la Universidad de Nariño por también hacer posible la divulgación que es tan importante en la parte científica y académica de este tipo de procesos finalmente a la facultad de ciencias pecuarias al programa de subtecnia a los amigos a los conocidos a mi familia que ahorita están acompañándonos para este lanzamiento bueno respondiendo a la pregunta ya lo han dicho los doctores Henry el profe Henry y el profe Frenn que esto se traduce como digamos como un resumen de todos los trabajos que se han realizado y este libro del cual pues soy parte reúne ciertas técnicas que se han venido recopilando a través de los años en cuanto a la microbiología en este caso su técnica aquí también se pueden encontrar la parte de balanceados alimentos en análisis de muchas cosas y principalmente pues hice un aporte en el capítulo 4 en donde yo pues he puesto o he aportado algunos resultados o algunas metodologías que con mucho trabajo se han logrado digamos establecer para distintos procesos por ejemplo en la línea de procesos biotecnológicos aplicados a la producción animal en este caso la microbiología zootécnica aquí se habla sobre el bonito mundo de los microorganismos benéficos que desde siempre tuve afinidad con ellos en la parte de mi investigación de maestría pudimos afianzar mucho las metodologías es un trabajo minucioso que requiere divulgación yo digo a veces que la investigación es un proceso silencioso porque a veces no todo el mundo lo conoce pero requiere mucha constancia disciplina de dedicación ya lo mencioné pero que los resultados son muy bonitos y la oportunidad de poder plasmar estas metodologías todo este conocimiento es muy importante para nosotros entonces el resultado de este libro no es más que todo de las técnicas de varios años de varios meses y pues agradecerle también al profe Henry por invitarnos a John Jairo a mí a poder participar de este proyecto muchísimas gracias Catalina no sé si John Jairo quiera añadir algo sí muy buenas tardes para todos bueno igual como lo hizo Catalina también es dar un agradecimiento pues al grupo de investigación porque ha sido a través de él que hemos podido canalizar todo todo este libro y todo lo que nosotros hemos venido realizando durante estos años también agradecer pues a la Universidad de Mariño al programa de Soptecnia a la Facultad de Ciencias Pecuarias que nos han ido dando esos espacios para poder nosotros desarrollarnos profesionalmente y de manera científica y que lentamente esos procesos van generando sus resultados como en este caso el libro ya hablando un poco del libro mi aporte más más importante está en el capítulo sexto básicamente en lo que se denomina la microbiología predictiva que se caracteriza básicamente por la modelación de los procesos de crecimiento la industria de alimentos tiene tiene un gran reto en este momento para presentar alimentos sin ojos que garantizan de alguna manera que no exista no exista posibilidades de transmisión de enfermedades como ha sucedido en muchos aspectos desde este punto de vista la microbiología predictiva es una línea de la microbiología de alimentos que busca a través de la modelación del crecimiento y de los factores en este caso la matriz de alimentación perdón la matriz del alimento determinar cómo va a comportarse un microorganismo esto nos permite anticipar cómo se va a desarrollar si X o Y alimento se encuentra infectado y cómo lo podemos nosotros evitar al respecto la microbiología predictiva también se adhiere mucho a las normas HASA para tratar de mitigar esos riesgos y esos peligros que se puedan generar para la salud cómo se fue desarrollando en ese aspecto bueno cuando uno conoce un poco más ya del grupo de investigación Probiotec for Apis y la trayectoria que vamos llevando la línea más fortalecida en ese aspecto ha sido la línea de biotecnología y centrada básicamente en lo que tiene que ver con microorganismos a partir de ahí es donde nos surge la idea también de poder incorporar dentro del libro este aspecto este aspecto de la microbiología predictiva y desarrollarlo como lo miraremos más después es más bien como un abre bocas un abre bocas para la microbiología predictiva y dar tranquilamente para hacer un libro nuevamente pero la idea la idea de tener ese acercamiento es para que el lector comience a interesarse por esa área a veces nosotros miramos muchos libros de microbiología pero la parte de microbiología predictiva siempre está como un tanto rezagada o está un tanto desligada lo que nosotros quisimos a través de la introducción de este capítulo es como que incentivar al lector a que comience a encontrarle gusto a la microbiología productiva porque lo que sucede mucho con todo lo que tiene que ver con los procesos de modelación con los procesos en este caso biostatísticos porque la microbiología predictiva utiliza la matemática la estadística la informática para producir resultados lo que nosotros tratamos es de que le vayan tomando un poco más de gusto porque cuando se enfrentan hacia los modelos matemáticos se enfrentan hacia fórmulas que a veces de apariencia son complejas se comienza a desincentivar en este caso a los lectores entonces la idea es acercarnos a ellos y dar ese abre bocas para que comiencen a interesarse muy interesante lo que nos plantea John Javier ya que hablamos de generar ese interés en las personas ¿cuáles creen ustedes que son los aportes más grandes de su libro? ¿por qué la comunidad educativa y la comunidad en general ¿por qué no podría o debería más bien adquirir este libro y conocerlo? no sé quién desee iniciar bueno creo que sí creo que yo conmigo bueno en este aspecto sí me gustaría mirar un poco el desarrollo nosotros construimos el libro a partir de la experiencia de lo que nosotros hemos trabajado durante estos años pues el grupo de investigación se fundó en 2009 por el profe Javier Andrés Martínez después tuvimos ya la vinculación del profe Henry y desde el 2010 hasta acá hemos venido trabajando en todos los aspectos microbiológicos de calidad de la leche que en términos generales también está muy ligada en ese aspecto a la parte microbiológica entonces el libro busca ese acercamiento desde la experiencia que nosotros tenemos con los investigadores con los tesistas de la experiencia que nosotros vamos adquiriendo a través de ese tiempo de las dificultades que se van encontrando en el proceso y que necesitan desarrollarse entonces nuestro libro responde a ciertas necesidades que nosotros encontramos dentro del grupo de investigación y a través pues en el caso de la experiencia del profe Henry a través de esas necesidades que se están viendo en los estudiantes y esas falencias entonces nuestro libro tiene como que ese componente de innovación en ese aspecto en dar al estudiante aquellos elementos que no se los encuentra fácilmente en otros textos y que se adecua en muchos aspectos a lo regional a lo que nosotros estamos construyendo como grupo de investigación y también como universidad muchas gracias y no sé si Catalina quiera añadir algo más sí como para complementar me parece que en todo proceso académico en todo proceso de investigación científico es muy importante la divulgación entonces me parece importante que tengamos como esas herramientas o tengamos perdón la oportunidad de ofrecer esas herramientas a nuestra comunidad estudiantil esta es como una guía para incluso la parte de profesionales que ya tengan sus laboratorios como les dije tenemos metodologías plasmadas en el libro que nos ha tocado un tiempo perfeccionarlas ha sido un proceso de lectura un proceso minucioso de ensayo y error y quisimos compartirlo porque de eso se trata la investigación de compartir el aprendizaje de tener ese mecanismo de digamos de reciprocidad podría decirse así para que podamos pues avanzar crecer no solo como grupo sino crecer como comunidad académica y fortalecer también la parte en la universidad de Nari listo muchísimas gracias y bueno ya para concluir la presentación que proyectos tienen ustedes a futuro hace un momento John Jairo nos mencionaba que este libro en el capítulo que él nos comentaba específicamente es como un abre bocas para de pronto futuras investigaciones futuras publicaciones que tienen en mente bueno creo que voy a iniciar nuevamente con el permiso de Catalina ya que introdujiste la parte de la microbiología predictiva sí nuestro nosotros como grupo de investigación sí estamos proyectados hacia seguir trabajando el área de la microbiología predictiva tenemos ya un historial como lo decía anteriormente de casi 10 años de investigaciones en la parte microbiológica con el profe Henry y con la profe Catalina la idea es poder utilizar toda esa información para comenzar a crear modelos modelos que nos permitan predecir el crecimiento en este caso de muchas de las cepas lácticas que nosotros estamos utilizando ahí tenemos plantar un destacasei está láctis y a partir de esa experiencia también constituyendo más allá sí consolidar una línea más fuerte directamente en la microbiología predictiva y que a la vez esa nos genere publicaciones nos genere ponencias que después se puedan vertir sobre un nuevo libro que tenga ya sea específico en el área entonces la idea futuro pues creo que tenemos grandes proyectos con el grupo de investigación hemos tenido la fortuna de crecer como investigadores durante todo este tiempo de la mano de nuestros docentes tanto a nivel del pregrado como a nivel del posgrado de crecer también junto con los estudiantes de los programas de zootecnia de medicina veterinaria con los estudiantes de las de las maestrías la maestría especialmente la maestría en ciencias agrarias con los cuales nosotros estamos en constante intercambio de conocimiento estamos en ese apoyo entonces la idea nosotros es seguir fortaleciendo que estos sean como lo decía en el caso de la microbiología predictiva sea el abre bocas para continuar siguiendo en esta línea y seguirla fortaleciendo y de esa manera pues también ir posicionando a la universidad de Nariño en aspectos de modelación y todo lo que tenemos con la parte biotecnológica gracias Muchísimas gracias ya le damos la palabra a Catalina Sí coincido con el profe John creo que está la parte de la investigación siempre en nuestro caso siempre somos ambiciosos de la forma más positiva siempre queremos ir por más siempre somos unas personas inquietas en el sentido de investigar estamos apuntando proyectos más grandes y posicionados que obviamente como dijo Johncito nos va a posicionar mucho mejor como universidad la investigación es un punto importante para poder ser visibilizados digámoslo así en la parte también de los microorganismos en los que no es nuestro fuerte si se está estudiando microorganismos como el lactobacillus graceri este es un microorganismo que yo puedo decir firmemente que somos uno de los grupos que tenemos investigación pionera en este microorganismo en Japón en Corea es un microorganismo muy fuerte por todas las propiedades que tiene todos los beneficios con la salud hemos desarrollado pues proyectos no solo en vivo o de manera culturómica donde la estadística es muy importante y por eso tenemos todo el apoyo también de John y en esa parte todos tenemos tomamos como un eslabón importante para el desarrollo y el progreso del grupo y también desarrollamos proyectos en vivo donde todo lo que aprendemos de las bacterias de forma in vitro en laboratorio lo hemos llegado a aplicar en animales en especies menores principalmente entonces una de nuestras ambiciones también es llegar a la parte mucho más allá con procesos ya más desafiantes como células parte genómica una digamos simulación intestinal mucho más acorde que nos dé mayor información un poco más precisa de toda la respuesta tan bonita que tienen estos microorganismos y que buscamos precisamente producciones limpias inocuas para tener unos consumidores pues digamos con una respuesta positiva y que evitemos enfermedades de tipo enfermedades no problemas de salud pública pues que están asociados por ejemplo a la resistencia de antibióticos entre otros muchísimas gracias a todos por comentarnos también sus proyectos que interesante todo lo que lo que plantean abordar y bueno recordarles que nuestra editorial está siempre dispuesta a apoyarlos en todos sus procesos de publicación en este momento abrimos un espacio para comentarios o preguntas por parte del público si desean pueden colocarla en nuestro chat o levantar la mano para darles la palabra y encender su micrófono y bueno mientras llegan nuestras preguntas voy a leer algunos comentarios nos dicen felicitaciones a los autores excelente que orgullo muchísimas felicitaciones a los autores excelentes trabajos y altamente pertinentes bueno les agradecen a todos por sus publicaciones dicen que satisfacción nuestros amigos y compañeros que brindan esta gran contribución académica que continúen adelante y bueno le damos la palabra a Hernán Ojeda que está levantando la mano adelante Hernán gracias muy amable quería aprovechar la oportunidad para poder llevar una voz felicitación a mis colegas que se han reculado a John Jairo a Efraín y a Daniela por todo perdón y a Catalina por todas estas intervenciones que han tenido en en la elaboración de estos libros que yo sé que van a ser muy importantes para la consulta para el desarrollo de las de las de las de las de las de la facultad que tanto bien le hacen a los tecnistas y antes que personas como ellos estén dedicadas a proyectar sus conocimientos en la forma como haciéndolo muchas felicitaciones doctores y ojalá sigan adelante muy amables muchísimas gracias Hernán por su participación no sé si tenemos otro comentario de pronto alguien que desee encender su micrófono nos dicen por acá Camila felicitaciones Cata orgullosa de ti hermanita qué bonito que personas de su familia también los acompañen y estén orgullosos de todos sus logros así como desde la universidad también nos sentimos orgullosos por todas sus publicaciones vamos a dar unos segundos más a ver si alguien recibimos aplausos también a ver qué pena no encuentro donde poner la mano tranquila adelante pero yo si quisiera también unirme a las palabras de Hernán y darles unas sinceras solicitaciones a Henry Efren Sagran Sagran Cata también que ha colaborado mucho y está haciendo un honor a nuestra carrera también de las mujeres jóvenes del programa muchas felicitaciones y gracias por esos aportes que sé que les va a servir no solo a los estudiantes sino a uno también en nuestra vida profesional felicitaciones y que sigan adelante muchas gracias Oscar muy amable por sus palabras muchísimas gracias Daniela sí adelante profe sino que yo también me quería sumar a las felicitaciones como docente como investigador de la universidad pues porque sé todo lo difícil que es primero hacer investigación lo complejo la cantidad de tiempo que requiere y también felicitarlos pues por pues porque no publicaron un libro sino tres entonces pues es un gran logro es un gran logro y además conozco pues de cerca todo el proceso estuvimos allí trabajando varias horas revisando estos libros bueno haciendo en parte también uno yo no soy autor pero en parte se siente uno pues muy cercano a estos libros pues porque digamos que participamos en ese proceso pues creativo que es tan importante entonces pues profesores a todos los autores pues muchísimas felicitaciones y desde la editorial pues cuenten con nosotros con todo el apoyo para seguir publicando pues todas sus investigaciones libros de texto y todo esto de la producción académica pues que ustedes van a seguir produciendo con toda seguridad entonces mil felicitaciones de nuevo muchas gracias doctor Hilbert y usted sabe cómo bien y cuando es fácil escribir sobre todo tres libros muy amables que bueno muchísimas gracias claro que sí claro que sí gracias buenas tardes pues igualmente quiero unirme a los compañeros y darles mis más sinceras felicitaciones a los autores de las tres publicaciones que son amigos compañeros que pues en el día de hoy han realizado el lanzamiento público de sus libros y que serán valiosos creo que en el ámbito académico e igualmente pues a las personas interesadas en conocer más sobre estos aspectos técnicos y científicos les deseo muchos éxitos y que continúen con ese entusiasmo aportando a la academia con sus conocimientos e investigaciones un abrazo fraterno muchas gracias por sus palabras muy amable muchísimas gracias a todos por sus comentarios los invitamos a no sé si alguien más desea participar sí buenas tardes adelante de mi parte también quiero unirme a este momento tan tan importante para la de la facultad de de nuestra universidad de nuestra región y también hacer un reconocimiento a este trabajo tan importante que lidera nuestro colega Henry Efren la compañera Catalina y lógicamente John Jairo de verdad yo quiero resaltar el alto valor científico en todo lo que los compañeros a través de su grupo realizan el año pasado en la convocatoria interna de nuestra universidad lograron lograron escalar proyectos importantes que están desarrollando y para mí pues como zootecnista también y profesor del alma mater es un orgullo pero fundamentalmente resaltar el alto valor el alto valor ético y el alto valor humano de los compañeros la verdad creo que es muy importante los aspectos científicos pero especialmente especialmente todo la calidad de personas de compañeros y pues me siento muy orgulloso porque también venimos trabajando con con el profesor Henry con el profesor Efren con Jairo y entonces es un gran honor felicitaciones y les auguro muchísimos éxitos en estos importantes libros y en los que vendrán muchísimas gracias un abrazo a todos usted doctor doctor Alba Burgos muchísimas gracias por sus palabras muy amable muchísimas gracias bueno les recuerdo nuevamente por favor colaboranos diligenciando el formulario de participación en el evento se los envío nuevamente en el chat este tipo de formulario nos ayuda también a evidenciar pues el impacto que tenemos con este tipo de eventos de lanzamiento y bueno ahora les voy a presentar pantalla mostrándoles la página de nuestra editorial la página es editorial.udenar.edu.co ustedes aquí van a encontrar toda la información relacionada con las actividades realizadas por nuestra editorial miren aquí tenemos la invitación al lanzamiento libros recomendados del día nuestro carrusel de nuevas publicaciones de novedades aquí tenemos los libros presentados el día de hoy ustedes pueden hacer clic en la imagen y directamente los lleva a la publicación donde encontrarán toda la información necesaria en la parte superior derecha encontrarán el botón de comprar y al hacer clic aquí les van a aparecer las instrucciones ustedes deberán completar un formulario en el cual ingresan el valor del libro que les aparece en la publicación ahí aparece el valor ustedes lo ingresan realizan el pago sea bien en un banco o por plataforma virtual con PSE y nos envían la copia al correo editorial arroba udinar punto edu punto co nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y hacemos todo el procedimiento de entrega y envío del mismo hacemos envíos en nuestra ciudad pero también envíos nacionales así que todos invitados a adquirir los libros presentados el día de hoy y bueno para para ir finalizando agradecemos a todos nuestros asistentes damos por terminada la presentación de los libros procedimientos de tecnologías de leche procedimientos de tecnología de carnes y procedimientos de laboratorio de microbiología esotérica agradecemos a nuestros autores Henry Jurado Gámez Efreni Suasti Santa Cruz Ivonne Catalina Fajardo y John Jairo Parreño al doctor Gilbert Blanco al decano de la facultad de ciencias pecuarias el doctor Bolívar Lagos a nuestro vicerector académico el doctor Jorge Fernando Navia al consejo editorial y a la universidad de Nariño por este espacio de interacción les invitamos nuevamente a adquirir los libros presentados el día de hoy y todos los libros publicados por nuestra editorial si desean conocer un poco más acerca de las demás obras publicadas pueden visitar nuestra página web o también visitarnos en la plataforma Unilibros les recordamos también que contamos con un canal en YouTube donde van a encontrar la grabación de este lanzamiento y de los demás lanzamientos generados por nuestra editorial nuevamente muchas gracias a todos los participantes y a nuestros autores por este espacio que tengan una excelente tarde muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a todos muy amables muy buenas tardes para todos gracias buenas tardes que estén muy bien gracias